Buenas tardes o buenos días o buenas noches, porque saben ustedes que ahora con lo de los podcast ustedes nos pueden ver, volver a ver a cualquier hora del día. Yo como lo hago por la tarde pues digo lo de buenas tardes. Les voy a contar en qué va a consistir este programa que comenzamos hoy. Se llama el almanaque de la pardopedia, lo cual ya les puede dar una cierta idea de por dónde van los tiros. Pretendemos aquí en la cadena hacer un repaso a la música española, a lo que ha sido el pop español desde que no había pop hasta nuestros días, es decir, desde hace muchísimos años hasta el mismo año que terminemos de hacerlo. Y hemos elegido el año 40. ¿Y por qué el año 40? Bueno, pues porque lo anterior, los 39, 38, 37, estaban totalmente distorsionados por la guerra civil. Y lo que nosotros hemos heredado es la posguerra, transición, etcétera. Entonces quiero empezar por el año 40, año muy importante y en todos los programas, si ustedes me lo permiten, si llegan cartas y dicen que no sea pesado, yo me callo, quiero dedicarle dos o tres minutos a situarles en lo que estaba pasando en el mundo. El mundo había salido de la guerra española y se había metido en una guerra mucho más dura. El año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y estamos en el 40. El 40 cuando España, por ejemplo, decide ocupar la ciudad de Tángel. Tángel era el paraíso de los espías. Era una ciudad abierta, una ciudad libre. España y Francia se repartían en el protectorado de Marruecos. Y ahí están ustedes viendo la fotografía de la ocupación militar de Tángel por España, ocupación de desfile. No se hizo absolutamente ninguna toma, no se pegó ningún tiro. Pero convirtieron a Tángel en una ciudad abierta, en una ciudad donde se entrecruzaban los delegados de un país y otro, donde se espiaban unos a otros, y donde España no se ocupaba en cierto papel, papel que no tuvo en la parte beligerante, excepto la división azul, pero que ya era una forma de estar en la guerra. Ahí siguen los oficiales españoles en la ocupación de Tángel. Y en este año 40, hay que recordarlo, Hitler intentó que España entrara en la guerra. A Hitler le interesaban dos cosas, no dejar a nadie a su espalda, había tomado ya Bélgica, Francia, iba a empezar con Grecia, al final tuvo que ocupar Italia, que era aliado, Noruega, Dinamarca, y pensaba que si entraba en España amistosamente, ahí están Franco y Hitler desfilando de Andaya, si entraba en España, iba a conseguir llegar a donde él quería llegar, que era a Gibraltar. Y si ocupaba Gibraltar, y España tenía enfrente del estrecho de Gibraltar, Ceuta, portaba, las comunicaciones dominaba todo el mar Mediterráneo. Hay muchas teorías, pero el caso es que España no entró en guerra, dicen que puso muchas condiciones, condiciones imposibles, y que agotó a Hitler, y le dije que con él no se podía pasar. Pero ahí están los dos, tan tranquilos. Por cierto, les adelanto también, no vamos a poner las canciones de la época, les voy a explicar por qué. Este es un programa corto, por suerte para ustedes, de menos de media hora. Si metiéramos tres o cuatro canciones no habría tiempo para contar nada. Entonces hemos decidido que casi todas estas canciones y artistas de los que vamos a hablar los tienen ustedes en internet, si quieren buscarlo. Y si quieren el sonido, hay una colección de discos que se llama Los números uno del pop español. Este corresponde al año 40, cada cual tiene entre 36 y 40 grandes éxitos del año. Por lo tanto, si ustedes quieren esto, aquí lo tienen, pueden conseguirlo, está en el corte inglés, sin hacer publicidad. Y además de contar canción a canción, también dan unas pequeñas pinceladas a estas historias. Por cierto, estos discos los hizo mi amigo, colega, casi hermano, José Manuel Rodríguez Rodríguez, que falleció durante el coronavirus, pero no de coronavirus. Una pérdida irreparable. Un hombre que lo sabía todo de esto. Creo que no hemos visto ninguna imagen de la invasión. Seguimos con Franco, Franco es artista exclusivo de este programa. Pero aquí tenemos a la Wehrmacht, al ejército alemán, entrando en París. Aquello es el arco del triunfo, que en ese caso podía haberse llamado el arco de la derrota, porque fueron derrotados. Y eso marca lo que fue el año 40. En años sucesivos seguiremos dando pequeñas pinceladas. Pero quiero hablar ahora de la España de este año 40. España había salido de la guerra con una destrucción brutal, con una ruina económica tremenda. No había dinero, pero además de no haber dinero, no había puentes, carreteras, aeropuertos, puertos. Todo había sido destruido por un mando o por el otro. No había puestos de trabajo. Y había, ahí está, la cartilla de racionamiento. Es decir, a cada español le daban, y digo le daban porque yo por poco, todavía no había nacido, por poco, yo he tenido cartilla de racionamiento, le daban una cartilla donde decía la cantidad de pan, la cantidad, un kilo de garbanzos. Digo, esto es ahí, en Pedraza, Segovia. Año 39, estaba, acaba de terminar la guerra. Estas cartillas eran fundamentales porque había muy poco alimento y había que repartirlo para que en lugar de pasar solo la mitad, pasar hambre y los demás no, pasáramos hambre todos. Repito, a mí no me tocó, pero fue terrible. Ese mismo año, cuando tenía una familia numerosa, yo soy el quinto de diez hermanos. Las familias numerosas teníamos la cartilla familiar de racionamiento. En lugar de tener, en mi caso, diez hermanos, padres y madres, doce cartillas individuales, íbamos con él y decíamos, deme doce barras de pan, deme cuatro litros de leche, lo que fuera. Y había que ir todos los días, no se podía adelantar nada. Más cosas de ese año, por ejemplo, pese a todo, fue un año que muchos españoles mayores no olvidarán porque fue el año que se inventó la Mariquita Pérez, la muñeca más popular de España. Y además también tuvo novio. No solo la Mariquita Pérez era una muñeca, sino que igual que luego Barbie, pues Mariquita Pérez tenía ropa, tenía su armario, ahí se ve. Tenía todo lo que tiene una muñeca, como debe ser, mucho antes de que los americanos la desterraran para que la ocupáramos como una chica, como un tipo más moderno, como una pinta más moderna. Este es Juanín. Este es como Ken para Barbie, Juanín lo era para Mariquita Pérez. El gran regalo de la época. No se lo he dicho porque no viene a cuento, pero yo soy partidario del Atlético de Madrid. En aquel entonces se fundió con un equipo del ejército y empezó a llamar el Atlético Aviación. Y el año 40 quedamos campeones de liga. Ahí está la foto. Foto que ustedes deben guardar, enmarcar, porque es un momento. La primera liga posguerra, la primera liga de la paz, la ganó el Atlético Aviación o Atlético de Madrid. Y también fue el año en que se empezaron las obras, tardó muchísimo, del Valle de los Caídos. Es decir, que un año que pese a que veníamos, por ejemplo, estas fotografías que estamos viendo aquí, es muy posterior, ya están elevando la cruz. Entonces empezaron a hacer la excavación de la roca de lo que es la Basílica. Bueno, y con eso yo creo que quedamos un poco en la línea de lo que era la España de entonces. Los sinsabores, las pequeñas alegrías, las muñecas, el fútbol, las cartillas. Y entramos en la música que se oía en España. Fundamentalmente, la copla. La copla era el no va más, era lo que podía, porque además España le habían retirado embajadores comerciales. España no tenía forma de vivir, por ejemplo, del cine americano, del cine francés, de la comida americana. El plan Marshall se le escapó a España, aunque fue años más tarde al acabar la Guerra Mundial. Pero España estaba en muy baja forma, pero tenía la copla que funcionaba muy bien. Ese año, precisamente, Conchita Piqué hizo el famoso espectáculo Santa Lucía en mi Teatro Calderón. Y canciones, aquí tengo la lista, por ejemplo, también hizo La Dolores en la Avenida. Y esta canción, La Lima y el Limón, Te vas a quedar soltera, es del año 40, como era La Parrala. Ya le dije, mira, aquí tienen ustedes su último éxito, del maestro Quiroga. Ya les he dicho que todo esto lo tienen en internet. Entran y lo escuchan, aunque yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Que no hace falta que les ponga estas canciones. Quizás cuando llegue La Movida haya que poner música, porque entonces sí será imposible estar en absolutamente todo. ¿Quién era la gran estrella de la copla? Sin duda, Concha Piqué. La gran estrella del cine musical, cine de copla, era Imperio Argentina. Imperio Argentina, que por cierto no era argentina, y que curiosamente era de padre británico. Es curioso que una de las grandes figuras se llamaba, de verdad, Nile. Es decir, Nile, era gibraltareño, de primer apellido. Bueno, Imperio Argentina hizo otra gran película entonces, que se llamaba El día que nací yo. Bueno, en esa película estaban estas canciones que estábamos viendo aquí. Falsa moneda, Echaré guindas al pavo. El día que nací yo, que era... Bueno, la película se llamaba Morena Clara y todos nos quedamos con El día que nací yo, que fue una de las grandes canciones de la película. Fíjese como titulaban el disco. La voz del cine. El día que nací yo, mala estrella debía brillar. Bueno, repito que no digo nada de las canciones. Sigo con grandes figuras que venían de antes de la guerra. Porque la copla, digan lo que digan, la copla no es un producto franquista, venía de antes. Por ejemplo, Estrellita Castro había grabado ya en los años 30 cosas como Mijaca. Y seguía, al acabar la guerra española, pues seguía y empezaba a funcionar con ese ricito que ven ustedes en la pantalla. Ese ricito y con películas como Los hijos de la noche, con Miguel Ligero, o canciones como Las cruces de mi reja, como La gitanilla. Y, curiosamente, ahí está también La gitanilla. Fíjese usted de quién es el guionista. Miguel de Cervantes. Casi nada. Era una de las novelitas ejemplares de Miguel de Cervantes. El Quijote era más largo y no daba para una película. He dicho que la copla estaba de moda, pero todavía seguía funcionando, aunque ya muriendo, el cuplé. El cuplé que luego, a mediados de los 50, gracias a Lilian de Cielis y, sobre todo, a Sarita Montiel, volvió a ser una de las músicas de moda en el mundo, pues todavía funcionaban figuras como Raquel Meyer. Raquel Meyer, por ejemplo, en el año 40, hizo un musical en el teatro entonces, luego cine y otra vez teatro, Coliseum, que se llamó Hip Hip Hurra, lo cual no era muy español, el cuplé tampoco era muy español, venía de Francia, pero ahí había dos canciones que han pasado a la historia, que son La Violetera y Flor de Té. Seguro que las conocen más o Sara Montiel, pero de ella hablaremos en el capítulo correspondiente a los años 55-56. Ahí tenemos una portada de disco con El Relicario, que también era el tema central del último cuplé. Y quería hablarles especialmente de Angelillo. ¿Por qué? Porque Angelillo, igual que Miguel de Molina, durante la guerra se había quedado en el lado republicano y, por lo tanto, estaba mal visto por las autoridades españolas, pero sin embargo siguió en España y siguió trabajando. Pero había mucha, mucha inquina contra él, no se podían decir muchas cosas. Y se lo voy a demostrar, no es que yo pensara eso, pero recuerden que Miguel de Molina tuvo que irse de España porque estaba atacado por las fuerzas, poco progres, pero las fuerzas que mandaban entonces en España. A ver, en alguna de esas páginas he encontrado, por cierto, este es un libro que se llama La Copla, que no encontrarán ustedes porque es un libro que se publicó en Fartículos y que tuve la suerte de hacer yo, así que me estoy copiando a mí mismo. Nota, otros días copiaré a otros. Pues le voy a contar, Angelillo hizo una película que se llamaba La canción que tú cantabas y fue un éxito mundial y no exagero nada, mundial. Voy a leerle, por ejemplo, en el Nueva York, en el New York, en el periódico de New York, lo recogía en España de informaciones, se le comparaba con Bing Crosby y con Nelson Eddy. Y sin embargo, en España no le hacíamos caso. Hay una crítica que dice, El alma y la voz de Angelillo, plasmadas en celuloide para deleite de los auditorios ansiosos de puras emociones de belleza. El artista hispano ha llegado a la cumbre que no vislumbraba cuando salía a los modestos escenarios para electricizar a las injeciones muchedumbres aficionadas al cantejón. Crítica positiva del New York Times. Le leo la crítica de esta película hecha por un tal José de la Cueva, en un periódico español. Es un poco más larga. Con un tema que carece en absoluto de novedad, y en que su desarrollo tampoco ha sido tratado con demasiado estilo original, ha conseguido el director Miguel Mileo una película simpática. Todavía no ha dicho nada de Angelillo. Un plagio descarado del mejor episodio de la zarzuela terrible Pérez, con ese desprecio absoluto de la propiedad literaria, característico de los argentinos, aplicó a ese rodón argentina, varias canciones que lucirían más si el sonido estuviera mejor logrado. Y una interpretación bastante acertada, por parte de Rosita Contreras, José Ramírez, Florindo Ferrario y Julián Meriche. Dirán ustedes, Angelillo, Angelillo no se le podía citar. Se había ido a Argentina, había rodado la película, éxito mundial, el New York Times le destaca como figura, y sin embargo en España citan a los secundarios y no pueden citar a Angelillo. Podrían seguir leyendo cosas de esta película, pero voy a leer otra cosa para que vean que la copla, tampoco en los espectáculos, que eran los que más públicos reunían, estaba sobrada de admiradores. Alfredo Marquerí, el crítico más importante de teatro de la época, incluso tiene una calle importante en Madrid, comentaba de esta forma la obra Solera del Sacro Monte, que protagonizaba Juanito Valderrama. Atención, que es una obra de lo que le gustaba a la gente. Dice, los autores de este engendro lo llaman comedia lírica. Yo pido humildemente un poco más de respeto para tan nobles términos. Se trata de un melodrama escrito en verso ripioso, plagado de atroces e intolerables latiguillos, y cuyos actores dan pretexto más o menos forzado para que Juanito Valderrama acometa fandanguillos y otros motivos del cante hondo, degenerado, que nada tiene que ver con el maravilloso cante grande, ausente hace muchos años de nuestros tablados. ¿Han visto ustedes cómo estaba la crítica? Pero es curioso porque luego no le queda más remedio que decir el público, como el público funcionaba, había que meterse con el público. El público, ingenuo y sano, lleno de buena fe y de candor, propenso a la emoción o a la risa con cualquier pretexto, jaleó a los cantadores y aplaudió a los autores del melodrama pseudo-gitano, que salieron a saludar muchas veces al escenario. ¿Qué rabia tenía que darle a estos intelectuales? Es decir, que a la gente le gustaba esto. No se preocupen que a lo largo de la historia de este almanaque vamos a asistir a muchos episodios similares. El artista que más vendió en la España de los 60 no eran los Brincos, ni los Bravos, ni Serrat, ni Julio Iglesias, ni Rafael. Se llamaba Manolo Escobar. No estaba en ninguna lista de éxitos. No me quiero adelantar, ya se lo he dicho, pero tenía que contarlo. Y en España, digamos que los espectáculos que se llevaban el Gato al Agua eran los de flamenco, los de copla, los de esa, ahí le daban música de variedades, y la revista, la revista era muy importante. Y en la revista teníamos una argentina, Celia Gámez, aquí la tenemos en la fotografía, que había venido a España en el año 25, estaba teniendo un enorme éxito, y que en ese año 40 todavía seguía funcionando. Me encanta ver esta portada, porque ese disco también lo hice yo, pero para ediciones del Prado. Hay que ver las cosas de mayor que yo he hecho en mi vida. Y ahora lo último, esto es lo que me faltaba. Pero bueno, lo que les contaba. Ese año, aunque lo había grabado en el 31, estaba en Candelero el Chotis del Pichi, el Pichi, el chulo que castiga, y el Pasacalle de Leonardo, por la calle de Alcalá, con la falda almidoná, ahí tienen ustedes la portada. Es decir, que estábamos luchando entre uno y otro, y de forma muy minoritaria empezaba a entrar la música de jazz, el fast-trot. Es decir, lo que sonaba en el mundo, creo que en España era absolutamente minoritario. Teníamos una cantante, Rina Celi. De verdad, Rina Celi se llamaba Honoria Cano. ¿Y de dónde sale ese nombre? Pues de Honoria, Honorina, se quedó el Rina, y luego le pusieron el Celi, porque se llamaba mejor que el Cano. Nació en el año 20, por lo tanto, en el año 40, tenía solo 20 años, debuta, y le llamaban la cantante más hot, H-O-T, es decir, más caliente, que era la moda que se llevaba entonces en Estados Unidos. Les voy a contar un dato para que lo entiendan. Ustedes, todos ustedes han visto la película con faldas y a lo loco. Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, seguro que la conocen. Bueno, pues esa película de verdad se titula Algunos lo prefieren hot. Y con ese hot, el director Billy Whittier jugaba con dos términos. La música hot, porque eran músicas, ellas eran músicas en el argumento, y la palabra hot, porque daba calor la presencia de una chica tan guapa, y tan sugestiva, y tan sugerente, como era Marilyn Monroe. Bueno, esa gran cantante hot era Rina Zeli, que ese año hizo como grandes éxitos la sandunga o la chunca, es decir, dos canciones importantes. Pero nos venía, la mayor parte de la música exanjera, no nos venía de Estados Unidos, sino de Hispanoamérica. Y lo vamos a ver a lo largo de toda esta década, de los siguientes diez programas. Esa portada de disco que ven ustedes, los de Cunas, Cuban Boys, era una orquesta bastante nutrida, por mucho que ganaran, tocaban a poco, que dirigía Armando Orefiche, que era un pianista. Siempre tenían una cantante muy guapa, pero realmente quien lo inventó fue Ernesto Lecuona, uno de los grandísimos compositores de música ligera y de música seria de Cuba, que nos dejó éxitos, como La Brisa y tú, María de la O, María de... María de... María la O. Ellos lo decían, ahí está en el título, sin el de Sibonei, yo te quiero, yo te amo, que todo el mundo cantaba Lecuona, se quedó en Cuba tocando y su Lecuona, Cuban Boys, se dedicaron a girar por el mundo y veneron mucho por España. Y con por qué es tan nacional, les voy a citar dos, aunque nadie las recuerda, fue una la de Eduardo Brito, que era un cantante que venía de la República Dominicana, con voz grave, es decir, si ustedes miran en internet, dirán que es un barítono dominicano, bueno, pues es el hombre que nos trajo a España canciones, Marta, quizás la recuerdes menos, pero es así, aquellos ojos verdes de mirada serena. Eduardo Brito tuvo mucho éxito, pero donde, no en las radios, sino en las salas de fiestas, en los clubs, que entonces abundaban, pero que no eran para gente joven, ahí tienen ustedes una de sus portadas. Y la otra orquesta que funcionó mucho en esa época era la orquesta Demon, Demonios, también era mucho, ahí ven ustedes que son ocho, y ya se definen como jazz, en la portada lo pueden ustedes ver, Demons Jazz. La orquesta Demon Jazz era la que cogía canciones de gente como Duke Ellington, como Glenn Miller, las hacían a nuestro estilo, de hecho, el gran éxito que tuvieron en el año 40 fue Caravan, Caravana, que es una canción que se puso muy de moda, una canción de un compositor latino, Juan Tizol, que estaba en la orquesta de Duke Ellington y que les regaló esta canción e hizo que fuera uno de los modernizadores de la música en España. Voy a terminar porque queda muy poco tiempo explicándoles una cosa. Miren, han visto que todas las orquestas, todos los grupos que hemos visto, los de CUNA, Cuban Boys, la Eduardo Brito, la orquesta Demon, eran muy numerosas, es decir, contratar una orquesta era muy caro, si ustedes querían contratarles para que tocaran en Gijón, tenían que pagar el viaje de 14 o 15 personas, los hoteles y las comidas de 14 o 15 personas y encima pagarles. Y eso hizo, y ya me adelanto a los años 50, que cuando salió la guitarra eléctrica y el rock and roll, los locales preferían contratar a un cuarteto de rock que hacía el mismo ritmo, más ruido que ellos y no necesitaban pagar a tanta gente. Bueno, este ha sido el resumen del año 40 y así pienso seguir, si ustedes me lo permiten y me quieren seguir escuchando, vamos a seguir año a año, la semana que viene nos toca el año 41 y verán qué despacio cambiaban las cosas entonces en la música. vamos a estar una década hasta el año 57 y 58 apenas hay cambios pero seguiremos contándolo. No se pierdan el próximo episodio del almanaque de la Pardopedia 1941. 941 no.